No solamente es importante llevar guantes y ya está, sino que tienes que conocer la contaminación cruzada y saber cómo utilizarlos. Porque cada vez que voy al supermercado me pongo de los nervios y me gustaría que esto se conociera y lo supiera y si tengáis más cuidado. Entonces os voy a representar lo que es la contaminación cruzada. Voy a mancharme las manos y vamos a imaginar que me he contaminado las manos con el virus. Porque es lo que se supone que pensáis que pasa con los guantes cuando los lleváis. Que estáis protegidos porque bueno, es cachón en tinta. ¿Creéis que vais protegidos? Porque bueno, pues como solamente me he manchado los guantes, yo estoy a salvo, mis manos están limpias, no pasa nada, ¿vale? Pues nada, yo voy por el supermercado cogiendo las cositas, bien, maravilloso, pero de repente digo ¡Uh! Me voy a hacer un selfie porque es que estoy guapísima en el supermercado. Y entonces me hago un selfie. ¡Oh, qué guapa soy! ¿Vale? Genial. ¡Uh! Me llama mi madre. Oh no, mejor voy a llamar para preguntarle si quiere algo. La llamo, la llamo. ¡Oh sí! Voy a llamar a mi mamá. ¡Sí mamá! ¿Quieres algo? ¿Te gustaría tener algo más en casa? ¡Oh sí! ¡Genial! Vale. Pues nada, tú vas con tu móvil, te guardas tu móvil. ¡Ah sí! ¡Oh! ¡Súper divertido! Vale. Tú te crees que estás a salvo con tus guantes, pero no pasa nada. Luego cojo y digo ¡Buf! ¡Qué ganas tengo de echarme un piti! Me voy a fumar un cigarro en la calle. Esto también es los que se fuman el cigarrito con los guantes puestos, no lo acabo de comprender. Luego llego a la caja con mis guantes y voy a pagar. Saco mi cartera del bolsillo. Genial, saco la cartera. ¡Oh sí! Voy a sacar mi tarjeta. Saco mi tarjeta, la lleno todo de virus, vuelvo a guardarlo, me lo llevo al bolsillo. Vale. Y luego llego al coche. Y luego están, se conducen con los guantes puestos, se llevan todo en su coche. Y los que lo tiran en el parking, tener un poco de consideración, si te lo vas a quitar, tíralo en una basura. No lo tiréis en el suelo del parking, ¿vale? Pero bueno, se lo quitaréis también, pero por favor, tiradlo en la basura. Y luego entonces me quito los guantes y digo ¡Jo! ¡Qué bien lo he hecho, eh! Tengo las manos limpísimas. ¡Uy! Voy a llamar a mi madre. ¡Hola mamá! ¿Qué tal estás? Y ahora ya tengo todas las manos llenas de bacterias y de virus. Entonces, ¿de qué me ha servido llevarme los guantes? ¿Para qué te los has llevado si al final tengo todo en todas partes? Lo que quiero decir con esto es que no te sirve de nada llevar guantes si no te vas a estar lavando las manos. Si vas a estar tocándolo todo, no te sirve de nada llevar guantes. O sea, es muy importante saber cómo utilizarlos. Entonces, nada, solo quería explicar esto porque cada vez que voy al supermercado tengo que decirle a la gente cómo utilizarlos y me acaban mirando con mala cara. Y creo que es muy importante. Es que si queremos acabar con este virus hay que saber cómo hacer las cosas. Y esto creo que nadie lo ha explicado. Así que nada, pues esta es mi información de hoy.